En palabras simples y comunes yo te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco por el claro Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco por el claro Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco por el claro Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que este amor es demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco por el claro Yo te pertenezco por el claro Mira mi pecho Lo dejo abierto No tengas miedos ni dudas